Un invitado muy especial y distinguido está con nosotros en Encuentros VIP. José Antonio Molina, director de la Orquesta Sinfónica Nacional. Bienvenido. José Antonio Molina nació en Santo Domingo, República Dominicana. Influenciado por sus padres Don Papa Molina y Doña Josefina Minillo, estudió piano en el Conservatorio Nacional de Música. A la edad de 20 años se trasladó a New York, donde realizó estudios de licenciatura y maestría en la Manhattan School of Music. Debutó como director orquestal al frente de la Orquesta Sinfónica de Maracaibo, Venezuela. En 1990 fue uno de los tres finalistas de la competencia Exxon para conductores orquestales, seleccionado entre más de 100 directores de todo el mundo. José Antonio Molina es el primer dominicano en recibir el nombramiento de director titular de una orquesta en los Estados Unidos, The Greer-Pamp Beach Symphony. Desde el año 2009, mediante decreto presidencial, quedó designado director de la Orquesta Sinfónica Nacional, realizando una extraordinaria labor basada en temporadas y conciertos musicales. Un maestro consumado cuya carrera evidencia un caudal de notas musicales acompañado siempre de la indetenible e indefendible batuta. José Antonio Molina, un artista consumado, poseedor de innumerables cualidades, nos distingue en Encuentros VIP. ¡Gracias! 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 Verdaderamente un honor encontrarme ante la presencia de un gran ciudadano, un hombre poseedor de grandes cualidades, a quien en esta oportunidad me place tenerle aquí en Encuentros VIP. Es el director de la Orquesta Sinfónica Nacional, José Antonio Molina, a quien le damos cordialmente la bienvenida. Muchísimas gracias, Yaira. Muy feliz de estar contigo, con tu audiencia. Te comento que tenía muchas ganas de finalmente estar contigo, tú has sido tan gentil de invitarme ya por un tiempo, digamos, importante, debido a múltiples razones y compromisos profesionales, esencialmente. No había podido, pero hoy estoy, digamos, celebrando la dicha de estar finalmente en tu programa. Muchas gracias, el privilegio es nuestro, verdaderamente contar con su presencia y sobre todo que haya cedido a esta invitación que de manera muy especial le hemos concebido. Y de verdad que me honra y felicitaciones por todo lo que bordean su persona. Gracias, muy bien. Vamos a ponderar esta exitosa trayectoria profesional. Un gran ciudadano, una persona que verdaderamente nos enorgullece de compartir la nacionalidad. Hablemos de sus inicios en la música. Fíjate, yo pienso que para mí es un secreto el entorno familiar mío. Nací, gracias a Dios, en una familia muy musical, muy artística. Como todos saben, mi padre, el maestro Papá Molina, mi mamá, doña Josefina, mi niño. Ese binomio danza, música, fue mi entorno de toda una vida. Yo nací escuchando música de Glenn Miller, de Duke Ellington, los famosos big band americanos, los arreglos de mi papá con la famosa orquesta, super orquesta San José. En los ensayos con mami del ballet, se me iba con ella a acompañarla chiquitico a las comparsas, a Santiago, aquí y allá. De manera que mi entorno fue eminentemente familiar. Ahora bien, eso no significó nunca de que yo entendí que me iba a dedicar a la música. Pienso que era algo tan natural para mí, que incluso papá un día me encontró, por así decirlo, tocando su piano sin nadie enseñarme nada. Yo un poco que aprendí a repetir lo que papi tocaba y él un día llega a la casa con una visita y dice, Dios mío, ¿quién estará tocando mi piano? Aquí hay alguien que yo no he invitado. Y cuando era en la puerta era el muchacho aquel tocando lo que tocaba el viejo. De manera que yo eso no lo hacía, digamos, no hacía conciencia de que era algo especial. Era sencillamente algo muy cotidiano. Los otros niños jugaban pelota, béisbol, básquet, tal cosa. Y yo tenía la facilidad de sentarme un piano y hacer lo que hacía papá. Pienso que si papi llega a ser capitero, de repente agarra un cerrucho y lo hacía igual, para decir algo. O sea, no le dan un valor como un don, como hoy día sí, ya a lo largo de tantos años, ha hecho conciencia. Pero fue alrededor de los 13 años, por ahí, donde ya papi y mami, sobre todo el viejo como músico, dijo, Josefina, definitivamente José Antonio tiene un talento especial. Yo quisiera que si eso él lo va a tomar en serio, como parece ser, hacerlo con todas las de la ley. Mandarlo a estudiar. Primero en el conservatorio nuestro aquí. Tuve la dicha de tener un gran maestro de piano, que fue el maestro Vicente Grisolía. Empecé los primeros pasos del piano con Doña Tala de Escobar, que fue mi primera maestra. Y luego el maestro Vicente Grisolía, que incluso no tomaba alumnos del, digamos, del primer ciclo del conservatorio. Que es una, los primeros tres años ya de la escuela superior. Pero él tuvo, hizo una sesión conmigo porque me escuchó y quiso hacerlo. Y fue una verdadera dicha en mi vida. El maestro en corto plazo me preparó para hacer una audición en el Manhattan School of Music como pianista. Y ahí, digamos, ya empieza mi preparación como músico fuera de nuestro país. Tenía 19 añitos. Sí, cuando me fui al Manhattan, entré a la escuela a través de una audición. Y hice mi bachillerato, licenciatura de los 20 años, los 24. A los 24, entonces, vine aquí a hacer mi debut con la Orquesta Sinfónica Nacional como pianista de conciertos. Eso fue, digamos, un momento también muy especial, muy coyuntural. El famoso eximio pianista nuestro, el maestro Manuel Rueda. Tenía en agenda con la Sinfónica tocar el concierto de Grieg, un mes de septiembre de 1984. Yo estaba de vacaciones aquí y recién me había graduado en el Manhattan tocando ese concierto, entre otras cosas, de mi recital. Ahí apareció un verdadero, digamos, protector mío que desde que me vio, asumió mi talento y quiso protegerlo, que es el maestro Julio de Wyn, a quien amo profundamente, respeto muchísimo y le agradezco eternamente que pensara en mí. Y solo en cuestión de un mes de la cancelación del maestro Manuel Rueda, yo tomé el reto de debutar con ese concierto. Y ha sido posiblemente uno de los debuts más sonoros de todos los tiempos. Aquello fue espectacular. Luego el mismo maestro de Wyn me acompañó al concierto de Schumann dos años después, porque estuve en España tocando con mucho éxito en Santander, un curso de interpretación pianística que se hacía allá. El tema es que la Orquesta Sinfónica Nacional, que hoy yo tan felizmente dirijo, me conoció primero como pianista de concierto. Esa era mi única meta en ese entonces. Fue en el recital de graduación de mi maestría, donde mi profesor, el maestro Gian Pablo Bracali, yo lo tengo en gloria que murió muy a destiempo, 65 años, posiblemente mi héroe de toda mi formación musical, me dijo, José Antonio, tocas el piano muy bien, yo entiendo que naciste con ese talento, tal cosa, pero yo creo que es momento de decidir tu verdadero honor, que para mí es la dirección orquestal. Tú naciste director, naciste compositor, yo soy un simple guía que te he guiado a través de eso, pero con esos dotes no se enseñan. Usted nació con eso, el piano yo creo que va a ser siempre una herramienta secundaria, pero yo quisiera exhortarte a que dedique tu vida a la dirección y a la composición. Y gracias a Dios que así ha sido, porque me ha hecho un músico muy feliz. El piano lo llegué a tocar, yo diría, con toda la modestia, muy decentemente, muy bien, pero me costaba mucho esfuerzo. Yo practicaba mínimo 7, 8, 9 horas de piano diaria, para poder sentirme en condiciones de presentarme a un público, que por demás, aún así, era una situación un tanto estresante, no la disfrutaba tanto. Por supuesto, la transición a la dirección es todo lo contrario. Cuando yo salgo al podio, yo salgo a una gran fiesta, a disfrutar el espíritu, la esencia de la música, y para nada me cuesta ningún esfuerzo. Igual agarrar en mi estudio un lápiz, levantarme en la madrugada, en la mañana, tal hora, escoger una idea, trabajarla, desde un arreglo de música popular, por así decirlo, hasta los trabajos sinfónicos que he hecho, también estoy en mi habitad, en mi mundo. De manera que cambió el rumbo de mi vida ese consejo del maestro Bacali, y qué bueno que fue a tiempo, que fue muy jovencito cuando lo decidí, y así ha discurrido una vida de un músico feliz, por supuesto que nunca he terminado, el artista que realmente se respeta está en una constante renovación, y eso es precisamente lo que hace Bello, el trabajo que yo hago. ¡Gracias! 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 Asociación de Florida. Dentro de eso fundamos el Arts Center for the Performing Arts, que es el teatro más moderno y más importante de quizás de toda la región del sur de la Florida, en un concierto importantísimo producido por Quincy Jones y Emilio, y entre ellos participando artistas del calibre del tenor español, José Carrera, etc. Una exitosa trayectoria profesional. Desde aquí les felicitamos. De veras que sí. Este extenso portafolio de renombrados artistas internacionales a nivel mundial lo vamos a ponderar luego de nuestra pausa comercial. Vamos a seguir conversando con esta verdadera gloria de la República Dominicana, José Antonio Molina, aquí en Encuentros VIP. A ustedes amigos, no se muevan, que en breve continuamos en esta conversación, en Encuentros VIP. La única orquesta que yo puedo llamar por su nombre a cada uno de sus integrantes, conocerles y amarle ya casi a un nivel excepcionalmente cercano del plano humano, independientemente de la música que hacemos juntos, es la Orquesta Sinfónica Nacional. Síganos en todas nuestras redes sociales. La música es un medio de comunicación y expresión. Esto fue lo que más le atrajo a José Antonio Molina. Vamos a seguir conociendo y compartiendo con este renombrado ilustre dominicano. ¡Gracias! ¡Gracias! Un maestro consumado por sus grandes virtudes y cualidades extraordinarias que posee. José Antonio Molina, gracias nueva vez por estar en Encuentros VIP. Bienvenido una vez más. Muchas gracias, muchas gracias. Destacadas figuras del arte han tenido el privilegio de compartir escenarios. Hablemos de esta gran virtud a nivel mundial. Gracias. Yo pienso, Yaira, que si hay una noticia, yo tuviese que señalar como antes y después, en términos del calibre de artistas que yo he tenido la bendición de poder trabajar. Definitivamente tiene que ser el maestro Luchano Pavarotti. Cuando yo era un pipiolito en la escuela estudiando, yo oía las grabaciones del maestro Pavarotti, así como oía las de Caruso para mencionar un par de tenores importantes de los últimos 100 años. Y yo ni siquiera en el más remoto sueño, imaginé nunca ir a ver cantar a Luchano Pavarotti, mucho menos ser su director y el principal arreglista de un evento que marcó el mundo como fueron los conciertos Pavarotti & Friends. Eso como pasa es una verdadera bendición que yo al día de hoy lo encuentro inexplicable. Se dio porque el director, el productor Phil Ramón, uno de los más destacados productores, dirigiendo gente como Paul Simon, Badger Streisand, etc. Así, digamos, en la misma liga de Quincy Jones, para mencionar algo. Acabamos de hacer un disco para mi amigo Raúl Diblasio, que siempre ha sido una noticia bella en mi vida. Raúl solamente le ha ido cosas bonitas. Lo amo a mi amigo, lo respeto y hemos hecho como cinco o seis discos con la Orquesta Simónica de Londres. Bueno, el tigre, me dice él a mí. Yo lo amo y te digo, fíjate como aquello del Vaticano pasa por estar Emilio en el concierto de Raúl. Una vez más estaba haciendo un disco de Raúl que se llama Desde México. No, Diblasio Latino. Y la BMG, la compañía disquera, había contratado a Phil Ramón para producir ese disco. Estábamos en Nueva York. Cuando estábamos en Nueva York, Phil, para hacerlo breve, se enamora de mi trabajo y que hicimos una relación muy bonita. En ese mismo año, el maestro Pavarotti llama a Phil Ramón, lo invito a su apartamento en Nueva York, frente al Central Park, y le dice, Phil, ya que eres el productor, déjame darte algunos detalles de cosas que yo quiero, por así decirlo, afinar en los espectáculos. Yo necesito un director que sea capaz de dirigir música clásica y popular con el mismo nivel. Phil le dice, yo acabo de conocer un carajito dominicano que se llama José Molina, vamos a darle una oportunidad este año. Lo digo con esa jocosidad porque esa fue la noticia realmente de mi carrera. Yo entendí que iba a ser así, un evento de que, bueno, un año me probaron y ya no veré mal maestro. El maestro dio la directriz y las órdenes de que yo fuera desde entonces, de 96 hasta el último Pavarotti & Friends del 2003, su director en los Pavarotti & Friends y el principal arreglista. Con gente, para mencionar algunos, Elton John, Stevie Wonder, George Michael, Andrea Bocelli, Liza Minnelli. Yo creo que no hay un artista, mega artista pop que no pasara por esos eventos. Más que eso, un producto que quedó documentado en DVD que se pueden perpetuar en el tiempo, gracias a ese maestro que tuvo la confianza en un músico dominicano y entender que yo merecía esa posición. Así es que yo pienso que aglutinando en un concepto tu pregunta, el mensaje a la generación joven, sobre todo, es que cada trabajo que uno haga hay que tomarlo muy en serio y hacerlo con la mayor excelencia posible porque tú nunca sabes qué trae ese resultado. Fíjate cómo el concierto con Raúl en Broward trae a Emilio y Emilio trae el Vaticano. Cómo Phil Ramón me ve grabando un disco, se enamora de mi trabajo, eso trae a Bavarotti y luego toda la mega estrella que te comenté. Eso es importante. No hay un trabajo ligero en la vida de un artista. El menos ruidoso puede ser el más importante. Por eso yo soy casi un obsesivo con el tema de la excelencia y tratar de ser un mejor músico todos los días porque la vida me ha demostrado que en función del trabajo, de la determinación, de creer un objetivo fielmente, de recorrer ese camino de tus sueños, todo es alcanzable con la ayuda de Dios. Amén, así es. Verdaderamente un trabajo maravilloso. Desde el 2009 ya llevas siendo director de la Orquesta Sinfónica Nacional, la cual se encuentra en un momento memorable y en sus hombros recae este compromiso con el mundo en relación a la música. Yo pienso que sí. Si recuerdo una frase de doña Carmen Heredia reseñando el último concierto nuestro de octubre 4. Dice Carmen algo que me llena mucho y más bien un poco describe el espíritu y la esencia de mi gestión frente a la sinfónica de siempre. Dice Carmen, si más no recuerdo, la obsesión por la excelencia del maestro Molina ha llevado nuestra orquesta sinfónica a un nivel supremo, capaz de convertirse en un verdadero embajador de nuestro país. De manera que eso me llena de mucha satisfacción. Cuando yo vine aquí en el 1996, vine con un sentido casi de deuda con mi país, con esos músicos que amo. Como hemos mencionado y nos faltarán muchas cosas, yo he tenido la dicha de trabajar con grandes orquestas de mundo. La orquesta de la BBC de Londres, la sinfónica de Londres, hemos hecho por lo menos cinco o seis proyectos. Para mencionarte alguna, la sinfónica de Houston, ni hablemos de la Catarfil Admonic en el Medio Oriente, por ejemplo. En fin, la única orquesta que yo puedo llamar por su nombre a cada uno de sus integrantes, conocerles y llamarles ya casi a un nivel excepcionalmente cercano del plano humano, independientemente de la música que hacemos junto a la Orquesta Sinfónica Nacional. Yo venía con frecuencia como invitado a hacer conciertos con la orquesta y teníamos momentos preciosos, pero mi ausencia luego cuando volvía, no encontraba lo mismo que dejaba. Y yo tenía una deuda con mi orquesta. Siempre supe que era como, por así decirlo, un mueble de madera preciosa, la más, digamos, especial del mundo, pero con un poco de polvo arriba, que solamente había que quitar ese poquito de polvo y retomar esa mística que tanto merece nuestro músico. Yo creo que hoy día estamos encumbrados en un momento artístico a juicio de gente como el maestro Julio de Wynn, Carmen Heredia, Mario Emilio Pérez, independientemente de muchos músicos de la comunidad, François Bayó, etcétera, sin precedentes. Estamos haciendo obras con unas complejidades presionantes, con una facilidad asombrosa, ya que ellos no suenan como esfuerzo de una orquesta por llegar a una obra, sino una orquesta en control. Y eso es un trabajo de muchos años. Son ya ocho años yo frente a la orquesta y sencillamente entiendo que la orquesta se ha transformado y ha enriquecido de una manera en que ya no hay límites. Yo creo que en cada entrega yo les llevo al límite y así como dice Carmen, les demuestro vexivo una obsesión por la excelencia y no negocio. Y yo creo que eso es lo que hace las grandes orquestas crecer. Ahí estamos, gracias a Dios, en un momento posiblemente sin precedentes en los banales de la música sinfónica del país. Así es, las temporadas sinfónicas han llegado a enriquecer lo que es el oído, el arte, la cultura de un pueblo. Esta parte constituye de mucho interés usted como director de la Orquesta Sinfónica Nacional. Hablemos al respecto de las temporadas. Claro, claro. Fíjate, yo tengo, por así decirlo, una especie de cruzada en contra de que la música clásica por muchos años aquí se consideró ser música para una élite. Yo quiero cambiar eso de un todo, de fondo, de raíz. Lo pienso equivocado, lo pienso injusto. Yo soy un enamorado del concepto de inclusión. La música clásica y el sonido que produce la Orquesta Sinfónica no es el privilegio de un grupo. Es un derecho que tiene cada ciudadano dominicano a disfrutar de un instrumento con 60, 70, 80, 90 integrantes que han dedicado sus vidas a ser mejores músicos todos los días. Gente que han renunciado hasta su infancia para darle eso a nuestro país. Eso yo celebro la gente que cada día más viene a visitarme al teatro y tenemos un público cautivo que yo amo y respeto y atesoro. Pero yo he emprendido una cruzada para que la música sinfónica finalmente aquí la disfruten todos los sectores de nuestra sociedad. Yo quiero llegar a los puntos más vulnerables del país, esos barrios que en su vida han visto un instrumento sinfónico. Yo tengo el deber de llevar esa orquesta donde ellos porque ellos posiblemente no tienen la herramienta para venir donde nosotros. Y fíjese que hago un esfuerzo importante. Todas las primeras etapas del año, entre los meses de febrero y mayo, hacemos conciertos educativos en el Auditorio Enrique Sánchez del Ministerio de Cultura y aquello se llena de colegios, de escuelas, de Capotillo, de La Ciénega, de Villaduarte, de Los Minas, de todos lados. Sobre todo esa población. Y por supuesto los colegios tradicionales, el sector privado también. No puede ser exclusivo nada. Incluyente todo. Pero aquello se llena de niños que a veces no caban y se sientan en el piso. Y te digo, Yaira, el poder que tiene la música como herramienta sociocultural de transformar, de sanear una generación, no tiene límites. Así como el deporte, la gente lo ha entendido que tradicionalmente es capaz de hacer esas cosas. La música lo tiene eso y mucho más. Porque la música además trabaja con la... Aparte de desarrollar... El chico que hace práctico orquestal, desarrolla valores, el espíritu de concertación, el aferro a la autodisciplina. Trabaja lo estético. Maneja belleza. Maneja cosas sublimes, abstractas, que posiblemente no pueden hacerlo en otras disciplinas. Entonces yo quiero y creo en que en la medida que la música sinfónica se consuma en cantidades masivas en nuestro país, vamos a tener una juventud más saneada y un ciudadano con capacidad de ser más sensible porque ha sido tocado y transformado por la música. ¿Qué pasa? Que esto no pasa solo. Yo siempre he dicho que ningún joven nuestro puede amar nada que no conoce. Entonces yo tengo la obligación de hacer esos conciertos educativos, de decirles de qué... Cuáles familias componen una orquesta, los periodos donde escriben los compositores, qué diferencia la música clásica de la popular, por qué Bach es barroco, por qué Beethoven es clásico, por qué Schumann es tal cosa. Cuando el niño sale ahí enterado ya de estas cosas, es un ciudadano diferente y un verdadero ya hombre cautivo del arte en su mayor expresión. Entonces, esa es mi gran meta. La temporada es la época premium de la sinfónica donde hacemos los conciertos más importantes del año porque vienen aquí figuras de talla mundial, directores y solistas a trabajar con nosotros y como le dije ahorita, nuestra orquesta hoy día sencillamente no tiene límites. Los conciertos, cada uno se convierte en irrepetible por el grado de excelencia que hacemos. Eso es muy valioso y eso lo vamos a seguir haciendo. Pero la causa grande mía como gestión es dejar el legado de que en nuestro país finalmente la música clásica se consigue, se consuma en volúmenes importantes de una manera masiva e inclusiva. No más élite, sino el derecho de todos los ciudadanos nuestros a disfrutar de la música clásica y de la institución que se ha especializado por ofrecer este tipo de arte. Así sea. Amén. La temporada de conciertos 2017, en esta ocasión fue dedicada a Jacinto Jim Bernal. Hablemos de esta persona tan importante y preponderante verdaderamente por sus valores y por lo que fue en vida. Sí, sí, sí. Yo pienso que don Jacinto fue definitivamente uno de los músicos más importantes que ha dado nuestro país en todos estos años. Yo recuerdo, siendo un niño, recuerde que le mencioné al maestro Vicente Grisolía. El maestro Jim Bernal y el maestro Grisolía tenían un programa que se llamaba Música de los Grandes Maestros, donde aquella gente todas las semanas, por años y años y años, tomaban un repertorio importante de obras muy difíciles para violín y piano. Igual eran conciertos explicados y eso cultivó una generación de jóvenes, digamos, en esa tesitura que yo quiero que el joven dominicano trabaje. El maestro fue además concertino de nuestra orquesta y de orquestas internacionales. El maestro Jim Bernal fue titular de nuestra orquesta. O sea, fue un hombre que dio, digamos, el giro 360 grados completo, posiblemente uno de los directores que ha pasado por la Sifónica, con una capacidad intelectual más impresionante. Entonces, yo fui un gran fanático de él, al punto de que cuando, gracias a la gestión del ministro José Antonio Rodríguez, nos asignaron la tercera planta del Teatro Nacional como sala de ensayo permanente. Yo la bauticé con el nombre de Jacinto Jim Bernal. El maestro en vida lo llevé con su familia, ahí está su placa y fue un reconocimiento a un hombre que lo merecía. Ahí estaba conmigo el maestro de Wynn y por consenso de toda la comunidad artística fue, digamos, hacer justicia. De que el primer salón de ensayo de la orquesta pareciera una cosa realmente casi imposible, pero así lo es, tuviera el nombre del maestro. Y, por supuesto, al fallecer, digamos, hace casamente unos meses, quisimos dedicar esta temporada a él y pienso que más merecido uno podía ser. Este sentimiento, este compromiso como director de la Orquesta Sinfónica Nacional, ¿qué entiende usted que asume en sus hombros? Bueno, sobre todo, yo pienso que un compromiso con las generaciones venideras. Si tú observas un concierto de la orquesta hoy, la orquesta tiene una población de músicos jóvenes sin precedentes, más que nunca antes. Jóvenes cargados de inspiración, de una preparación vasta, pero sobre todo de esa energía que solo la juventud le puede dar. Yo le he dado oportunidades a muchos jóvenes, no solamente de tocar con la sinfónica como solista, de tocar la sinfónica como instrumentista, pero también de salir fuera de aquí a especializarse. Si algún legado, humildemente, yo tuviese que dejar en mi paso por la música sinfónica en el país, es haberle abierto la puerta a esa generación que lo merece. He sido siempre un abanderado de decir eso, que la juventud trabajadora hay que premiarla, hay que motivarla, y que finalmente yo siempre voy a ser una bujía inspiradora en ellos. De manera que a veces trasciende este trabajo a José Antonio Molina, sino más bien, ¿qué yo debo hacer para que esa generación, que yo estoy tratando de dejar ese legado no es importante, tenga como espejo en mí para el futuro? Que así sea, con estas hermosas notas musicales, nos vamos a nuestra próxima pausa comercial, y cuando retornemos vamos a seguir conversando sobre su vida tan importante, los momentos relevantes, y sobre todo, una parte muy especial, su familia. ¿Qué le parece? Gracias. A ustedes amigos, en breve retornamos con José Antonio Molina, aquí en Encuentros VIP. Si usted se va a su cama todas las noches con su conciencia, su alma tranquila, usted puede ser un hombre feliz, y saber que puede tener la capacidad de dar y recibir amor sin límites. El maestro de todos los tiempos, José Antonio Molina, nos honra. Gracias. Hablemos de esta parte tan especial, su rol como padre. Bien, fíjense, yo pienso que a mí se me ha hecho, digamos, muy fácil, en el sentido de que yo no he hecho más que lo que hicieron mis padres conmigo. Yo tuve la bendición de tener dos padres sencillamente excepcionales, en todo el sentido de la palabra, pero sobre todo que me inyectaron y me criaron en un entorno de valores, de respeto, de dedicación, de mucho trabajo. Y eso lo aprendí de ellos y es lo que he querido inculcarle a mis hijos. Digamos, ese apego a la fe, de dar gracias siempre por el talento que Dios nos dio como familia, pero también tener la grandeza de celebrar el talento que Dios le dio a los demás, respetarle y admirarle. Como colectivo, celebramos tanto el talento nuestro como el de nuestro entorno. Entonces, eso es un poco el inculcado a mis hijos. Mis hijos son, imagínense, mi vida. Yo tengo, junto a Carolina, mi esposa, tres joyas en mi vida, los mellicitos de 34 años. ¡Wow! Alexander y Ariana, mi hija hembra, la única hembra. Y ahora tenemos notición de Camila, mi nieta, la beba del abo, así me dice a mí. Eso nos tiene de remate. Una verdadera belleza. Y son, digamos yo, testimonio de tanta felicidad, tanta gratificación. Los mellizos son farmacéuticos ambos. Ariana está haciendo su maestría ahora en terapia del habla. Se fueron todos por ese camino. Bueno, pero sobre todo eso, nuestros hijos han sido una noticia en términos de las grandes satisfacciones que hemos recibido de ella, de felicidad impresionante. Yo he aprendido, ya era con el tiempo, de que la felicidad, aunque es imposible conseguirla en términos absolutos, porque no existe. Hay maneras de saber ser feliz. Yo diría, yo empezaría por decir que si usted se va a su cama toda la noche con su conciencia, su alma tranquila, usted puede ser un hombre feliz. Y saber que puede tener la capacidad de dar y recibir amor sin límites, sin condiciones. Entonces, eso es mi entorno familiar. Carolina, mis padres, mis hermanos, mis hijos, ahora mi nieto. Es un complemento, más que un complemento, yo diría que es posiblemente la inspiración de nuestras vidas. Yo no veo para nada mi vida artística divorciada del ser humano. Más bien veo que ambas coexisten de una manera importante. Y solamente así tiene sentido mi vida o la música. Así es, evidentemente un hombre privilegiado, un hombre que Dios le ha dado la virtud de poseer tantas cualidades, sobre todo las humanas, provenientes de un hogar, como señala, donde el respeto, la formación, fueron parte de los pilares. De este hogar. Y es por eso que hoy con tanto orgullo la República Dominicana, el mundo, se siente regocijado de contar con esta profesionalidad y esta distinción que le distinguen, valga la redundancia, entre tantos. Verdaderamente, José Antonio Molina es una gloria de la República Dominicana. Y yo me he sentido en esta ocasión tan privilegiada de que dentro de su preciado tiempo usted nos haya distinguido con este momento y con darle a conocer a nuestro público parte de esta trayectoria tan exitosa que posee en su haber. Muchísimas bendiciones y gracias por brindarnos su amistad, sobre todo su cariño. Gracias, es un placer mío. De verdad que sí. Privilegio. A ustedes amigos, la invitación a que sigan con nosotros compartiendo de este contenido interesante que ofrece cada semana su revista social, Encuentros VIP.